Y él era listo. Caja de herramientas que no voy a usar, listo. Ropa de playa, listo. Jaime, ¿no te olvidas algo? La tanga en Arizona. No, pendejo. Tu hija. ¿Tenemos que llevarla? Claro, pues. Es nuestra hija. ¿Nuestra? Perdóname, pero yo todavía tengo mis dudas. ¡Jaime! Bueno, bueno, ya. Venga, venga, mi amor. ¡Listo! Jaime no puede viajar así. Pero si es aquí, Sito, no más. Nos vamos a Salinas. Ay, pero ella está cómoda y segura. ¿Cierto que sí, mi amorcito? ¿Eh? ¿Ves? La Cami tiene que viajar en un asiento de seguridad para niños. Asiento de seguridad para niños. Yo tengo algo que funciona mejor. ¡Listo! Va a salir volando cualquier rato. ¿Qué va? Si no puede ni moverse. ¡Mira, un perrito! ¡Esta niña tan hiperactiva! ¡Mira! El vecino me prestó la de su hijita. ¿Eh? ¿Qué tal? Jaime, saque esa cosa horrible del carro. Mi amor, dice a tu mami que te bajes del carro. ¡El asiento, pendejo! La Cami ni siquiera entra ahí. ¿Cómo que no? Ya vas a ver. ¿Listo? No siento mi bracito. Mi amor, tranquila. Igual tienes dos. ¡Suficiente! Mira lo que compré. ¿Otra billetera? No. Es un asiento de seguridad para niños. ¿En serio? Sí. Es el asiento más compacto, seguro y portátil que se haya inventado. Sirve para trayectos cortos o largos dentro y fuera de la ciudad. Puede ser un auto grande o pequeño. Además, ha ganado un montón de premios alrededor del mundo, lo cual certifica que es un producto de calidad. Pero... ¡Pero nada! Compraste este auto con airbags, frenado de emergencia, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, sensores de parqueo para que no te choques con el vecino. Y no te importa la seguridad de tu hija. ¡Mamá! ¿Qué? El auto ya no está. ¡Otra vez tu papá se olvidó de nosotras! ¿Seguro es mi papá? Ay hijita, tengo mis dudas. ¡Bueno! ¡What va a ser un papel de successfully� de andorosa son? Debe la vuelta con el recorder, la nuestra來說 es muy difícil.